Anduvimos bien, trabajamos para eso, digamos, así que mejor que salgan las cosas. Y bueno, las cosas se vienen dando, ahora el último se logró una solidez del equipo, más contundente arriba, y bueno, gracias a eso se fueron dando los resultados. A ver, vos estás en el arco, ¿qué viste, qué has visto, cuál ha sido la mejora que encontrás? Hablamos con los muchachos una vez terminó el partido, y bueno, se abrió en el momento que se tenía que abrir el arco para Argentino, que nos deja ahora en la semifinal, siendo ya uno de los cuatro mejores del torneo, y obviamente de enfrentar a un clásico rival que ya lo conocemos, ya sabemos la historia, ya se sabe la historia que hay entre estos dos clubes. Sí, de atrás del arco se ve un equipo que logró una cierta madurez, digamos, que le convierte en poco, y por suerte ahora logramos revertir que las pocas que tenemos, las chances que tenemos arriba, las convertimos. Entonces eso nos ayuda a arrancar ganando un partido, siempre es otra cosa que siempre remar lo de atrás. Claro. A ver, vamos a relajar un poco. ¿A quién hay que gritarle más que siempre se te escucha? ¡Eh! ¿Cuál es ese? El que te hace renegar de todo. Y el que me hace renegar de todo, nada, qué sé yo. Pero nos gritamos un poco ahí con Ponce, con Ayrton, pero nada, todo bien, todo bien. Ahora por suerte nos gritamos un poco, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Está bien, está bien. Bueno, y ahora, a ver, si uno tiene que plantear o imaginarse un partido, ¿cómo te imaginás? Y obviamente para la gente que va a estar también ahí en la cancha. Y un partido duro, como siempre son contra el Sarmiento, partido cerrado, y tratando de hacer una mínima diferencia. Y si no se puede, no perder, que todavía quedan 90 minutos, después allá de visitante. A ver, ¿te acordás ya de partidos anteriores con Sarmiento? ¿Has estado tan bien? Sí, sí, me acuerdo, claro. En el 2014 logramos una victoria de visitante y después un empate acá que nos llevó a pasar a semifinal. Y varios partidos también por campeonato que tuve la suerte también de ganar, otros de empatar, pero siempre, sí, siempre partidos duros, muy duros. Bien. A ver, conforme con el rendimiento, ¿falta todavía eso? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo es la previa a un clásico, sobre todo, para enfrentar a Sarmiento? No, digamos, las expectativas están todas, digamos. El equipo está muy bien y yo creo que hay que seguir así, con esa concentración que estamos logrando en los últimos encuentros. y bueno, y la previa es, más allá del rival y todo, una semifinal que no se llega todos los días, entonces yo creo que hay que tratar de disfrutarlo la semana porque no siempre se juega una clase partida así. Claro, a ver, ¿cómo el entrenamiento de estos días, cómo va a ser? ¿Liviano, tranquilo, para no golpearse? Sí, ya desde que arrancamos ahora los cuartos, ya el profe, no son tan intensos los entrenamientos, sino para... No, digamos, aflojó un poco porque le venía dando con todo. Sí, claro, aflojó, aflojó un poco y son entrenamientos más extendidos y más fijándose, un poco más con pelota, como para ir afinando para el domingo. ¿Sos de ver los partidos cuando ya pasaron? Sí, sí veo los resúmenes porque, digamos, me gusta más que todo para verme a mí para corregir errores. ¿Y qué viste en estos últimos? No vamos a decir ahora, pero hay algo como para decir, che, esto me parece que lo podría haber hecho de esta manera, esto podría haber sacado de otra. Sí, por ahí en cancha, por ahí no me doy cuenta, digo, justo en ese centro podría haber salido, tendría que haber estado dos pasos más adelante que hubiera llegado, y bueno, corrijo para los próximos encuentros. Claro. A ver, porque digo, estar en el arco argentino es como estar en el arco de River y como estar en el arco de Boca, no es el arco fácil. No, la verdad que no, digamos, no es fácil, pero también se disfruta porque, digamos, es como que estoy en mi casa y lo defiendo a muerte. Seguro. Bueno, a ver, invitación para la gente para que vaya a alentar, es un domingo particular porque también vamos a tener un clásico previo en cuarta división, digamos, va a ser una jornada de fútbol pleno, ¿no? Como hace mucho tiempo que no se ve. Sí, yo creo que la gente se tiene que acercar, digamos, la instalación está linda, la cancha está linda y todo se da para que vea un buen partido de fútbol, tanto como en cuarta división, como en primera, que tampoco es fácil que lleguen las dos divisiones a esta distancia, así que hay que aprovechar y ir a la cancha el domingo. ¿Hay alguna cábala? No, no, no soy mucho de cábala porque en una época lo así, muchos resultados no me dio, así que no. La dejamos, la dejamos de lado. La dejamos de lado. ¿Y algunos de los que sean más cabuleros, los que están ahí adentro? Y hay de llegar al vestuario y pegar cintita, de... Sí, sí, hay de cábala. ¿Música? ¿Hay música antes? Sí, música, sí. ¿Qué se escucha? Sí, música... Y lo que le gusta a Alejandro Gómez porque él agarra y... El capitán. Sí, él pone música y lo que le gustó ese día lo pone él. ¿Cómo qué pone? A ver. Y le gusta mucho Sabroso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a tirar un temita ahora, ¿te parece? Dale, sí, cómo no. ¿Para que lo escuchemos y cerremos la nota? Listo. Sí, dale, dale. Nunca llego a tiempo, no sé qué me pasa, ya no sé qué pensar. Cuando voy al cine siempre estoy despiste, pierdo los en iniciar. Y si hay un examen, media hora tarde, llevo dos cursos igual. Si quedó contigo o pasó a buscarte, te cansas de esperar. Cariño mío, cariño mío, son mil relojes para amar. Cariño mío, cariño mío, es que conmigo nunca existe el tiempo. Cariño mío, cariño mío, siempre te voy a desquiciar. Cariño mío, esto es un lío, y es que contigo sabes bien lo intento. Me pasó la vida inventando excusas.